No hay días más tristes que aquellos que el viento Arrastro a casetas que no vuelven más Así he comprendido que nada es por siempre Las cosas más lindas llegan y se van Pero es tan difícil comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento no puedo arrancar Y hoy voy caminando un poco despacio Me pesa el silencio y la soledad Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida tratando de unir Después de un adiós Huele el corazón Huele a la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo un amor Llama sin sentido Buscando el objetivo Después de un adiós ¡Gracias! 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 Buscando cariño, temiendo a mi crecer Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Si supieras que la vida es un adiós ¿Cuánto me castiga el error de dejar de partir? Hoy me cuesta la vida callarme, lo que quiero realmente decir. He pasado las noches en ventas, esperaba que vuelvas a ti. Yo no sirvo para estar sin veces y esta suerte no es para mí. Pues mi amor, vuelve ya, trae la luz. Que hoy no estás, si vieras la cancha, que vacinas del vientre sin ti. Por favor, vuelve ya. El Señor personal te da mi otro orgullo por los años que me restan de amar. Cuánto me cae, cuánta falta le hace subir a la vida. Y qué dolor me causa esta agonía al saber que estaba errado y te perdonó. Cuánto me cae, cuánta falta le hace subir a la luz. Vuelve amor, vuelve ya. Vuelve ya, trae la luz. Y hoy no estás, si eras la casa Que vacías te sientes sin ti Que mi vida regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Que mi vida regresa hoy a mí Deseo a mi amigo que pronto su vida encuentre el camino Deseo a mis hermanos que Dios no lo suelte Nunca es humano Deseo a la gente siempre un buen presente Deseo a las mariposas que mi desterroja Encuentren de frente Deseo a aquel niño que nunca se borra su alegre sonrisa Deseo a mis viejos que alcancen la gloria sin miedo y sin prisa Deseo al que llora con suelo y que el cielo me llene de estrellas Deseo al que sueña Sueño en cosas bellas Pero aquí deseo que nadie te acompañe Y que la tristeza te envuelva y te arrastre hasta la amargura Que todo sea frío que llores que nunca te sientas segura Y que al mirar tu cama Veas tu sepultura Yo deseo que no escuches confiantes palabras sinceras Que el mundo completo te vuelva la cara Que nadie te entienda Y aunque pareciera que estás escuchando a tu peor enemigo Mi deseo es que pronto regreses conmigo Yo deseo que no escuches confiantes palabras sinceras Que el mundo completo te vuelva la cara Que el mundo completo te vuelva la cara Que nadie te entienda Y aunque pareciera que estás escuchando a tu peor enemigo Mi deseo es que pronto regreses conmigo Mi deseo es que pronto regreses conmigo Que el mundo completo te vuelva la cara ¡Gracias!